Presta atención, Dani. Vamos a hablar del Sol, porque el Instituto Godard de la NASA compartió esta semana un video que realmente es espectacular, en el cual se condensan 133 días de filmación continua de la estrella que tenemos en el sistema solar. Y ahí lo tenés, mirá, este es el resultado. 133 días condensados en un video de una hora. Nosotros acá te estamos mostrando un pequeño fragmento. Eso es lo que pasa en el Sol todo el tiempo. Todos esos fenómenos nucleares en los cuales estamos viendo eyección de masa coronal, estamos viendo campos magnéticos que generan esos bucles con plasma a altísimas temperaturas. Y aunque parezca pequeñito, esas líneas que salen de la superficie del Sol pueden llegar a extenderse por millones de kilómetros. Algunas de ellas, de esas eyecciones, son las que pueden llegar a la Tierra. Y de hecho, lo que tiene por objetivo la sonda que está filmando esto constantemente, que es el Observatorio de Dinámica Solar, que está a 22.000 kilómetros de la Tierra, mirando hacia el Sol en forma continua. Está muy cerca de la Tierra, Dani. Está muy cerca de la Tierra. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Pero esta sonda está constantemente mirando y midiendo, haciendo sus observaciones, porque sucede que todas estas tormentas solares que suelen llegar a la Tierra generan enormes percances o tienen el potencial de alterar significativamente el funcionamiento de, por ejemplo, los sistemas eléctricos en la Tierra. Con lo cual es algo muy importante estudiar los fenómenos solares para, en consecuencia, diseñar las estrategias para poder tener sistemas eléctricos, por ejemplo, adaptados y que no fallen cuando se produce una tormenta solar de gran magnitud. Maravilloso, Dani. Además, tu explicación ha sido brillante. Saquémosle el graph, por favor, un segundito. Me permito decirles, observen los cuadros más pequeños, que es donde van a ver en detalle lo que Dani estaba contando en su columna. Bueno, fíjate, esos bucles que hace en torno a cuántos kilómetros para... Pueden llegar a tener millones de kilómetros de extensión respecto de la superficie del Sol, de la esfera que estás viendo principalmente. Y es algo sumamente importante por esto que te decía, porque más allá de que, bueno, esto nos alimenta de energía, es nuestra luz de día a día, las tormentas que emanan del astro pueden llegar a ser muy peligrosas para lo que es la Tierra. Señor, maravillosa imagen. Hermosa. Y espectacular explicación. Sí, sí, sí. Ah, ¿y ustedes quieren ver en vivo algo más? Yo les voy a poner una imagen, de la cual no voy a hacer ningún comentario, sino que el profe nos la va a contar. Vamos a ver ahora, esto es una imagen que procede de un telescopio, cuyo video está siendo transmitido en vivo a través de un canal de YouTube, y es nada más y nada menos que el cometa C2022E3CZF. Así se llama, este es el nombre de este cometa que se está acercando a la Tierra, está en lo que se denomina ahora perihelio, que es la mínima distancia al Sol, y es un cometa cuyo periodo toma 50.000 años en completarse. Con lo cual, la última vez que pasó cerca de nosotros, como ahora, en la Tierra habitaban los mamuts, el tigre, dientes de sable, y los primeros nendertales. O sea que, ¿y esto cuándo se va a aproximar? ¿Su máxima aproximación a la Tierra? Estamos en el periodo de máxima aproximación. Comienza ahora a mediados de enero, y la mínima distancia con la Tierra va a tener lugar aproximadamente el primero de febrero. Y de algunos lugares de la Tierra, desde algunos lugares de la Tierra, vamos a poder observarlo a simple vista, o con algunos binoculares. Lo ideal sería tener algunos binoculares en horarios, como por ejemplo, antes del amanecer. Mirando hacia la estrella polar, vamos a poder ver una pequeña manchita, si todo sale bien, condiciones meteorológicas de por medio, para poder observar esto, que es un cometa que orbita el Sol, y su periodo hace que dé la vuelta completa cada 50.000 años. Por eso te decía que la última vez que se aproximó a la Tierra, en la Tierra caminaban los nendertales. Increíble, Dani. Perfecto. Buenísimo. Para el cierre de esta edición y de esta semana. Gracias, Daniel Escrimaglia. Muy amable. Nos hemos instruido mucho. Sí, la verdad que sí. Sorprendente. Yo sabía que no te tenía que mirar. No se puede ser tan, pero tan, pero tan astuto con las palabras. Abrimos la ventana.